Muy buenas a todos, os doy la bienvenida al episodio número 121 de SaaS Product Chats. Hoy estamos estrenando Twitter Spaces, hola a todos ahí. Bueno, pues cuando traemos un invitado, tratamos de enfocarnos en algo en específico. El invitado de hoy es Diego Ballesteros, que la verdad podría hablarnos de emprendimientos como ocioteca.com, otros lanzamientos como parte del grupo Intercom o, por ejemplo, sin delantal y su adquisición por Just Eat en 2012. Pero en este episodio queremos poner el foco en BWI, que es un SaaS para centros de salud, fitness, bienestar y belleza, que está, la verdad, teniendo mucho impacto en el cliente final porque les está cambiando el día a día a pequeñas y medianas empresas. Y ahora entraremos en detalle en qué mercados, etcétera. Bueno, qué bueno tenerte por aquí, Diego. Gracias por unirte. ¿Qué tal, Daniel? Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Encantado y feliz de compartir y de hacer el experimento de Spaces. Muy bien, pues, bueno, cuéntanos para empezar brevemente quién eres y cómo empezaste en el mundo del software y si quieres un poco también la historia de los orígenes de BWI. Bueno, yo soy un emprendedor español que ha desarrollado varios proyectos alrededor del mundo, sobre todo España y Latinoamérica. Empecé en el año 97 con mi primer proyecto con Ocioteca, una especie de páginas amarillas de ocio. Luego, durante muchos años he estado desarrollando distintos proyectos, siempre en Internet. Y hace como aproximadamente, bueno, más de 15 años, como en el 2003, 2004, tuve la oportunidad de lanzar unos negocios de método Pilates en Madrid, que prácticamente no existía. Unos amigos fisioterapeutas me hablaron de esta disciplina. Y esto os lo cuento porque aquel centro que creamos en el barrio de Bachamberí, bueno, pues, creció, abrimos otras sedes, empezamos a ganar concursos en empresas como la Ciudad Financiera del Santander y llegó un momento en el que había 60 técnicos, terapeutas, que trabajaban dentro de la compañía y la verdad que manejar esas agendas era una locura. Así que empezamos a desarrollar un software. En aquella época, pues, el concepto SaaS no existía como tal y necesitábamos un producto que pudiese adaptarse a la gestión de un centro wellness, ¿no?, de ese tipo. Esa aventura se quedó a medias porque Sanitas compró esta compañía, ese fue mi primer éxito, vendimos el proyecto. Yo ya, pues, empecé otra serie de iniciativas y siempre se me quedó un poco eso en la retina, ¿no? Oye, ¿qué habrá pasado con este modelo del software para centros de wellness y demás? Viviendo en México, cuando hicimos la venta del segundo sin delantal, más o menos año febrero 2015, un poco yo tenía que ver, pues, cuál iba a ser mi siguiente paso y volví a esos años atrás cuando me hicimos este software y ese es el origen, un poco, ¿no? Esa historia que se quedó a medias con Mundo Salud, con este proyecto que vendimos a Sanitas y que decidí rearrancar desde México y luego ya en Bogotá, que es donde tengo la sede operativa, para poder ofrecer una herramienta de gestión a este tipo de negocios. Ese es un poco el origen de por qué BWi. Ok, pues, entramos ya en el producto y el negocio de BWi porque es lo que nos interesa hoy en el episodio. Entonces, mi primera pregunta es más orientada a cuándo empezaste a vender el SaaS, ¿no? Porque entiendo que este núcleo o este nicho de clientela, negocios de belleza, pues, no estaban acostumbrados al cloud, ¿no? Porque, pues, son negocios inmediatos que igual tienen miedo, por ejemplo, a quedarse colgados porque no tienen internet, por ejemplo, y prefieren, pues, una solución en local. Entonces, ¿cuándo BWi empezó a ser SaaS? ¿Fue desde el principio o tomaste la decisión en algún momento de transicionar? Bueno, el proyecto nace con otra marca, nació bajo una denominación que es Mi Hora, sin la H, ¿no? Mi Hora del Yoga, Mi Hora del Salón de Belleza o Mi Hora de irme a hacer un tatuaje. Entonces, el proyecto nació con dos variantes. Una era Mi Hora como Marketplace y Mi Hora Pro como SaaS. Nace como SaaS directamente, ¿vale? Establecemos operaciones en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago en Chile, San Juan en Puerto Rico, o sea, un despliegue espectacular. La verdad que hicimos una ronda de inicio bastante fuerte y con ese capital establecimos operaciones por, bueno, pues, varias de las capitales más importantes de Latinoamérica. A los tres meses aproximadamente de iniciar este doble lanzamiento Marketplace SaaS, decido eliminar la parte del modelo Marketplace y centrarme exclusivamente en software, ¿vale? El primer error que cometo, bastante grande en su comercialización, fue que yo hacía una venta bastante push, ¿no? Yo tenía un equipo comercial que estaba haciendo, pues, venta directa, directamente pateaba a los distintos centros alrededor de, bueno, pues, o bien Ciudad de México o Bogotá o cualquiera de las ciudades que os comentaba, presentaban la solución. Efectivamente, les gustaba, funcionaba muy bien en la venta, en la comercialización, pero el problema que tenía es que ese propietario que compraba un producto que realmente no necesitaba en ese momento, o sea, él no tenía un dolor por el cual había buscado una solución que le ayudase en algo, a los X meses charneaba. ¿Por qué? Porque no lo usaba. Entonces, hicimos un cambio un poco en la metodología y en la comercialización del producto. En ese momento decidí, en vez de hacer un push, hacer un pull, ¿no? Empezamos a hacer un modelo más inbound que outbound y, a partir de ese momento, bueno, pues, el modelo comercial ya empezó a presentar unos números mucho más lógicos para la proyección y para el crecimiento de la compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque la comercialización a un propietario de un centro de pilates o de yoga o de crossfit o un salón de belleza tiene que ser muy cuidadosa, ya que ellos probablemente su primer paso hacia la digitalización, y no solo la digitalización, sino la profesionalización de su centro, la van a hacer con nosotros, ¿no? Por tanto, es mejor llegar a alguien que ha tenido un dolor, ¿no? Pues, oye, tengo un problema que no sé realmente cuánto estoy facturando, no estoy controlando bien el stock, no tengo claro cómo gestionar los salarios y comisiones de mis empleados. Por alguna razón, ellos van a internet a buscar una solución, encuentran BWi y ya les explicamos, mira, te puedo ayudar en tu dolor y, además, en muchas otras cosas más. Y ese es un poco cómo empezamos la comercialización y cómo ya cambió hacia el modelo en que tenemos hoy. Vale. O sea, la venta estaba orientada, perdone, Clau, o que te cortes solamente aquí, entender si la venta antes estaba orientada más a Outbound y ahora es como más Inbound y Telesales, digamos. Totalmente. O sea, típico modelo basado en SDRs, con captación de leads, cualificación de los mismos a través del SDR, y a partir de ahí, pues, enviamos a un ejecutivo de cuenta que perfila adecuadamente el cliente y en aproximadamente siete días tienes un sí o un no. Pero la maquinaria está ya como muy establecida. Sí, lo que hace es un tema muy importante, ¿no? Y que muchas veces a la gente se le hace fácil el marketplace, ¿no? Que quieres resolver el problema del huevo y la gallina, ¿no? Y es muy, para todo emprendedor, que es obviamente agresivo, ¿no? Y en el sentido de que ambicioso, de que puede hacer las dos, muy difícilmente lo llega a ejecutar, ¿no? Alguien con la experiencia tuya que ya al marketplace, ya sabías de qué iba eso, ¿no? ¿Cuándo fue el momento donde dijiste, sabes que estas dos cosas no se pueden lanzar al mismo tiempo, ¿no? Creo que es una lección muy importante que para todo emprendedor que quiere lanzar un SaaS o está pensando en marketplace, porque muchas veces con algunos emprendedores me toca eso, ¿no? Oye, tengo esta aplicación, pero ¿sabes qué? Quiero un marketplace porque tengo todos esos contactos con proveedores y servicios. Y después, esta gente que viene a usar el SaaS, le voy a vender eso, ¿no? Entonces. Correcto. Bueno, como bien dices, yo en el modelo marketplace pues tenía mucha experiencia, ¿no? Los indelantales fueron una escuela importante, no solamente porque la historia salió bien, sino porque fue en dos mercados muy diferentes, como es España y México. Y eso como emprendedor me dio un bagaje increíble. Pero yo, sin embargo, en el mundo SaaS no tenía experiencia. Entonces, pequé de absoluta imprudencia. Prudencia, habíamos hecho el éxito en México, fue una súper operación y yo me sentía, vamos, Superman, ¿no? Y pensé que yo puedo con todo. Voy a volver a lanzar un marketplace, pero además con un SaaS, venga, dos cojones, ¿sabes? Y vamos con todo y encima no en un país, en seis o siete a la vez. Entonces, bueno, como os podéis imaginar, por mucha experiencia que yo tenga, me estrellé, ¿no? Porque es imposible hacer bien ambos modelos. Bueno, no es imposible, pero vamos, yo por lo menos no me siento capacitado de hacer un súper marketplace y un súper SaaS a la vez, ¿no? Y además, en el modelo del marketplace de este tipo de servicios, me di cuenta de que había una necesidad. O sea, realmente el usuario quería reservar citas de wellness, de belleza y de este tipo de servicios. Lo quería. Y de hecho pasamos de cero a, no sé si ocho mil reservas en menos de tres meses. O sea, el salto fue espectacular. Pero yo tenía un gran problema con la gestión de la disponibilidad de los centros. Porque el modelo de mi hora pro, el modelo del SaaS, yo lo entregaba de forma gratuita el primer año. Sobre todo pensando en, bueno, estos señores actualizarán sus agendas y eso permitirá que el flujo con el marketplace funcione como un relojito. Entonces, claro, y eso fue, bueno, pues una, vuelvo a lo mismo, una súper influencia por mi parte, dando por hecho que los propietarios de los centros iban a querer pasar del papel a una agenda digital y eso me iba a permitir a mí tener la disponibilidad real y que el marketplace funcionase perfecto, ¿no? Entonces, cuando vi que eso era imposible y que de las ocho mil reservas, pues, el usuario se presentaba y el centro no tenía espacio para él, cuando el centro sí que había utilizado la agenda digital, luego el usuario hacía un no-show. O sea, eso era un relajo. No hubo manera de poder hacer que realmente la experiencia del centro y la experiencia del usuario hiciese match. Y yo dije, no, o sea, yo no puedo llegar y poner orden en miles de centros, en miles de usuarios. Así que lo siento mucho. Yo me sentí con mi consejo y les dije, sé que esto os va a sonar extraño después de tan poco tiempo, pero el modelo marketplace lo voy a eliminar. Porque ellos no entendían, pero si es para ocho mil reservas en muy poco tiempo. Y digo, ya, pero tenéis que mirar lo que hay por detrás. Y estoy teniendo una pésima experiencia de usuario y estoy teniendo un dolor enorme en hacer que los propietarios de los centros utilicen las agendas, el SaaS. Digo, por tanto, necesitamos centrarnos en el modelo SaaS que hemos visto, que realmente también hay una necesidad de digitalización y profesionalización, pero a los propietarios de centros que de verdad quieren dar ese paso. Entonces eso fue un poco mi experiencia y clarísimamente un enorme error por mi parte de autosuficiencia después de hacer el éxito de Similantal y pensando que podía con todo. O sea, fue un megaerror como emprendedor. Sí, además, yo creo que desde el punto de vista técnico también tener un SaaS por vuestro lado, digamos que os libra de tener, por ejemplo, que llevarlo a los servidores del cliente. Vosotros tenéis el SaaS en vuestros propios servidores y ya no tenéis que cargaros con la instalación local que puede llevar el instalarlo, por ejemplo, en una peluquería o en un centro de belleza, etc. Entonces creo que también de ese lado... Sí, en ese sentido era nítido que la estrategia tenía que ser de esa manera porque al final el proyecto tenía vocación internacional. De hecho, la internacionalización está yendo incluso más allá de lo que yo tenía previsto en mi inicio porque yo veía un proyecto que iba a ser más España-Latinoamérica o mercado hispanohablante en general y el año 2020 ya lanzamos todo el mercado anglo en general, empezando por Estados Unidos, pero en cualquier mercado donde podamos operar en inglés estamos ofreciendo la herramienta y ahora en los próximos meses lanzamos también Brasil. Por tanto, claro, si no hubiéramos basado todo desde el inicio bajo un modelo SaaS, hubiera sido imposible esta escalabilidad que está teniendo BWi. Y ahora que mencionas la expansión, es interesante saber, primero, en qué países os movéis, ¿no? Porque hemos comentado antes del show que vuestra sede está en Bogotá, si no me equivoco. Y entiendo que, o sea, desde Bogotá hacéis todo lo que es operaciones y ventas hacia el resto del mundo. Sí, todo está concentrado en Bogotá. Hay un pequeño equipo que está en España, que sigue manteniéndose en España, pero prácticamente el equipo consta hoy de cerca de 100 personas y todo el equipo está en Bogotá. Y desde ahí, bueno, pues hay un equipo especializado en el mercado anglo, totalmente aislado del equipo que está especializado en Latinoamérica. Y, bueno, hemos encontrado la manera de poder ejecutar, de operar, no solamente hacer desde la captación y cualificación de un lead hasta la venta, el onboarding y el proceso de soporte desde una ciudad al mundo entero, ¿no? Obviamente, a nivel operativo, os podéis imaginar que esto nos da, pues, una ventaja importante porque, bueno, pues, estando bien organizados, podemos ir lanzando países con prudencia. O sea, no voy a volver a ser tan imprudente como fui al principio del proyecto, pero, bueno, dando los pasos correctos, yo creo que es absolutamente factible poder abrir países de manera centralizada en un país en concreto. Yo creo que uno de los grandes retos de Marketplace y SaaS es el primer ejemplo de OpenTable, ¿no? OpenTable que justamente les dio el software, ¿no? Y, bueno, un poco la inspiración también para Sindelantal, ¿no? Pero ellos empezaron con el software primero, resolvieron el tema de las agendas y después hicieron el marketplace, ¿no? Entonces, eso siempre es una buena lección que nunca va a ser, nunca se va a pasar de moda, ¿no? Es decir, tienes que entender cuál es lo que estás queriendo solucionar, lo viviste en carne propia, ¿no? Y aunque tenías toda la experiencia de poder lanzar en diferentes países, ¿no? El tema de capitalizar un servicio, ¿no? Aparentemente que sea habla hispana, todos sabemos que Ciudad de México no tiene nada que ver con Bogotá y sobre todo no tiene nada que ver con Cancún, ¿no? Totalmente. Las audiencias son diferentes y, bueno, qué bueno, digo. Oye, coméntanos un poco cómo estás organizando el equipo de, bueno, el equipo de desarrollo, el equipo de producto, qué tan grande es, qué tan involucrado estás tú en el tema de sacar nuevas funcionalidades, el tema de user research, cómo manejas tú todo ese proceso, algunas lecciones que quieras compartir con la audiencia de Tasker Chat y de Software Group. Claro que sí. Pues, bueno, estoy muy, muy, muy involucrado en, bueno, pues en la evolución del producto, ¿no? El equipo está más o menos organizado con un director de producto, con el CPO, ¿no? Que al final es una persona importantísima para mí. Prácticamente yo creo que mi mano derecha dentro de BWI es Carlos López. Carlos es un emprendedor de Barcelona que emprendió un proyecto llamado Bella Hora, un SaaS. Nosotros adquirimos esa compañía. Carlos se incorporó con nosotros para ser el líder del producto. Y, bueno, pues fue probablemente de las mejores cosas que me han pasado en BWI, ya que Carlos es un crack, o sea, es un equipo espectacular a nivel de UX, a nivel de innovación, a nivel de tener también sensibilidad para el negocio, que a veces no es fácil en un perfil técnico. Por tanto, esa figura está como muy aislada gestionando la dirección del producto. Él me acompaña mucho, yo le involucro mucho a nivel de negocio para que él esté muy cerca de lo que, bueno, de lo que pasa también en grandes acuerdos, ¿no? Y que viva de alguna manera eso para incorporarlo a la inspiración que deba tener en la creación del producto. Luego, el equipo de tecnología liderado por un CTO que organiza los distintos desarrollos que se definen. Definimos a nivel estratégico, ¿no? ¿Qué verticales vamos a lanzar? ¿Qué sectores van a ser prioritarios? ¿Qué funcionalidades globales para el SaaS son importantes? No sé, por ejemplo, ahora este mes que viene lanzamos un bloque entero de marketing muy potente que va a afectar a todos los verticales. Hemos lanzado un vertical a la vez especializado en clínicas de mascotas. Estamos preparando temas de salud muy relevantes para el próximo trimestre. Bueno, todo eso con una visión más macro, ¿no? De negocio en el largo plazo. Yo quizás soy el que visualizo eso. Carlos me ayuda a aterrizarlo como producto. Desarrolla unos prototipos iniciales con los que él entiende cómo se tiene que ejecutar. Y de ahí, digamos, como que lo llevamos al horno, ¿no? Que ya queda en las manos del CTO. Y él ya reparte los distintos trabajos con el equipo, ¿no? Entonces, esta es un poco la manera que tenemos de operar para poder desarrollar esos nuevos proyectos. Pero yo estoy involucradísimo. O sea, para mí es súper importante porque parte de mi trabajo realmente es, bueno, pues esa estrategia, ¿no? Yo, además, como emprendedor, mi principal fuerte es la parte comercial, ¿no? Siempre he destacado en mis proyectos como alguien muy especializado en ventas y tengo esa sensibilidad para poder intuir dónde vamos a poder encontrar oportunidades, ¿no? Entonces, me gusta este modelo que tenemos de estar esas dos partes estratégicas unidas, ¿no? La de negocio y la de producto. Y siguiendo por esa parte de verticales, me interesa saber porque entiendo que vosotros, bueno, en vuestro caso, en los clientes, por ejemplo, los centros de yoga o los gimnasios, pues necesitan cobrar como suscripciones, ¿no? De sus clientes. Entonces, si he entendido bien, vosotros a partir del SaaS estáis construyendo como diferentes líneas de negocio o como diferentes proyectos, pero a partir de un mismo servicio, ¿no? Correcto. O sea, BWI, de hecho, para que la marca, para que sepáis, el origen de la marca es el acrónimo de Beauty and Wellness, ¿no? Al final ese es el origen de la marca BWI. Pero BWI tiene como cuatro grandes pilares sobre los que nos... donde estamos construyendo todo el proyecto y todo el edificio. Uno sería Beauty, otro sería Wellness, otro es Fitness y otro es Health, ¿vale? ¿Podría funcionar BWI en talleres mecánicos? Pues sí, seguramente sí, pero estratégicamente a nivel comercial no va a ser nuestro foco porque hay que tener un poco una coherencia de marca, una coherencia de posicionamiento en sectores en donde yo creo que sí que hay una relación directa y, bueno, pues cada uno de estos cuatro grandes pilares a su vez luego se ramifican en otras tantas subverticales, ¿no? El sector de la... No sé, por poner un ejemplo del Wellness, puedes tener Pilates, puedes tener Yoga, puedes tener Spas y así pues unos cuantos verticales que comparten algunas funcionalidades y que otras son ad hoc para ese vertical, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la belleza, pues la gestión de citas es muy sencilla y es uno a uno, ¿vale? O sea, no hay excesiva complejidad. Sin embargo, la gestión de clases en general es muy compleja porque es un monitor con un montón de alumnos diferentes, se comparten salas o no, hay una complejidad muy importante y esa funcionalidad, por ejemplo, sí la pueden compartir Pilates, Yoga, escuelas de baile, pero no pueden compartirla con una gestión de agenda sencilla como ocurre en belleza, ¿no? Luego ya, bueno, pues en el sector salud hay, por ejemplo, presupuestos, ¿no? En Pilates, Yoga o una peluquería normalmente no se hacen presupuestos, pero si tú vas a una clínica dental, pues a lo mejor tienes que hacerte algo importante y esa funcionalidad de presupuestos es algo muy ad hoc normalmente para ese tipo de sectores, ¿no? Pero en realidad, yo creo que me atrevería a decir que el 90% del troncal, ¿no? De la funcionalidad de Bewey y la base es común para todos los sectores y luego hay sectores que requieren una adaptación de un 10% y sectores que requieren una adaptación de un 5%. Pero ese 10 o ese 5, el diablo está en los detalles, o sea, como no estiles muy fino en esa adaptación vertical, no va a funcionar comercialmente, ¿no? Es muy, muy importante que hagas que el sector sienta que el producto es, o sea, que lo sienta como propio, ¿no? Por tanto, siempre intento vincularme a expertos del sector para construir ese vertical, o sea, ahí sí que nosotros empezamos a analizar, oye, qué necesitará el sector de una clínica médica pequeña, ¿no?, de una ciudad para poder operar, sino que intentamos estar cerca de profesionales del sector, compartir con ellos su día a día, a estar dentro de una clínica para ver su operativa y a partir de ahí, una vez que hemos adquirido el conocimiento, ejecutamos. Así con cada vertical que lanzamos. Ok. El tema de user research, entonces, ¿qué tiene el proceso que ha establecido dentro de la clínica? ¿Qué tiene el proceso para que se pueda traer? No te entendí, no te escucho bien, Claudio. Todo el tema de user research, de product customer discovery, todos esos procesos ya los tienen establecidos dentro de Bewey Software, o sea, los hacen con cierta cadencia, con cierta regularidad. Sí, sí, todo eso ya está establecido y regularmente, pues, lo vamos, lo vamos trabajando y, bueno, pues, creo que es un poco parte del éxito de Bewey, ¿no? Hay una, una de las cosas por las que creo que más se nos identifica en el sector, yo creo que se nos identifica por dos cosas principalmente, ¿no? Aparte de intentar ser serio cuando creamos un vertical, las dos cosas más importantes y por las que además la gente de Frontrunners nos dio, pues, un reconocimiento a final de 2020, es usabilidad y customer support, ¿no? O sea, estamos obsesionados, o sea, yo, por ejemplo, prefiero perder dinero que ofrecer un mal servicio a un cliente, os lo prometo, o sea, prefiero que ese cliente no sea rentable y tal, pero necesito que la experiencia que tenga sea de 10, ¿vale? Y que cuando hable de Bewey o piense en Bewey o recomienda un amigo o solucionar una conversación, nunca se pueda quejar de que ha tenido una mala experiencia en el soporte, O sea, yo puedo tener un error en el software y lo tenemos, o sea, no somos infalibles, ¿no? Y mejoras, intentas evolucionar y ofrecer cada vez, bueno, pues una plataforma, pues, que tenga el menor fallo posible, ¿no? Pero eso es inviable y ya sabemos que eso va a pasar. Por tanto, lo que sí que no puede fallar es la atención al cliente. No puede fallar. Nunca. Y luego, por ejemplo, en esto Carlos también es extremadamente fino, en esto que os hablaba del UX, ¿no? Del experiente de usuario, porque intentamos bajarnos a un nivel lo más bajo posible para que la curva de aprendizaje de alguien que no tiene ni idea de tecnología sea mínima. Porque al final, en Kiwi, casi sin querer, hemos construido un RP y un CRM muy adaptado a una microprime. O sea, en realidad es una herramienta mucho más compleja de lo que parece, pero cuando el usuario entra por primera vez, le da una sensación de sencillez, ¿no? de algo limpio, de algo... Pero el nivel de profundidad de las herramientas es muy, muy complejo, ¿no? Y me lo decía un cliente el otro día y dice, ¿qué? ¿Habéis construido un RP? Casi sin querer. Y digo, bueno, pues es verdad. Mira, no era la intención, pero bueno, va sumando, va sumando, va sumando y hemos llegado hasta ahí. Muy bien. Pues ya, bueno, por última pregunta, yo tenía también... Bueno, me interesa mucho saber primero, ¿por qué Colombia, ¿no? O sea, ¿por qué la sede de la operación está en Colombia? Yo entiendo que porque he vivido ahí la gente es bastante currante en Bogotá y además, pues la ubicación geográfica de Colombia está bastante bien porque te puedes mover tanto al sur como al norte, ¿no? Está como una posición bastante interesante. Pero, ¿por qué Bogotá? Bueno, mira, tú has dado parte de las razones de peso por las cuales se decidió Bogotá, ¿no? Una ubicación geográfica, yo personalmente pensé que iba a tener que viajar mucho más entonces para mí, oye, si tengo que estar viajando por Latinoamérica es clave estar lo más centrado posible, ¿no? Eso por un lado, luego, efectivamente, el colombiano en todo lo que tiene que ver con atención al cliente, TLC y demás son fantásticos y luego aparte caen bien en toda la región. Clarísimamente, como decía Claudio, la gente, el español, por ejemplo, comete un gran error cuando va a emprender a Latinoamérica y es que Latinoamérica como un todo y Latinoamérica es igual de diverso que Europa, o sea, ¿qué tiene que ver un alemán con un francés con un español? Pues es igual. Entonces, en este sentido, lo que me gustaba de Colombia es que el colombiano se adapta muy bien a cualquier mercado de latam y cae bien. Yo qué sé, un argentino a lo mejor llama a Chile y puede haber un poquito de fricción o ya sabéis, ¿no? Algunas particularidades que pueda haber en Latinoamérica. Sin embargo, eso no ocurre en Colombia. Luego hay un tema de protección de la inversión extranjera importante, que con la llegada del presidente actual pues había una situación país interesante para la inversión extranjera, ¿no? Yo creo que la suma de todas estas cositas a mí me, y luego a mí también como emprendedor me apetecía otro país. Entonces, pues otro país del que aprender, del que empaparte de la cultura y vivir esa experiencia más vital, ¿no? Ya te cansaste. Eso fue razón. ¿Te cansaste de los tacos o qué? No, no manches, güey. De hecho, en dos semanas voy para allá, no, un poquito más tarde. Como para mediados de abril estaré por allá y me muero de ganas. Amo México, es mi segundo hogar, imagínate. Yo soy un chilaco. Bueno, pues Diego, hemos llegado ya al final. Muchas gracias por tu tiempo. Si quieres, comparte con todos nuestros escuchantes, oyentes y los que nos ven también por el vídeo dónde te pueden encontrar y también dónde pueden encontrar a BWI. Perfecto. Bueno, pues en redes sociales, en general, BWI Software, en la página web BWI.io, ahí podéis encontrar un poquito más sobre la compañía. Yo, personalmente, estoy en pocas redes sociales. solamente me pudiese encontrar en Twitter como Diego Teca. No me preguntes por qué, pero la verdad que... ¿Por Oceoteca? Sí, Oceoteca, y ese fue, sí, por Oceoteca, y es mi primer proyecto. Pues ahí viene mi nombre. La gente me llamaba Diego Teca, pues ya me quedé con Diego Teca. Abrí la cuenta de Twitter en 2007 y así se quedó. Pero no tengo... Solamente tengo LinkedIn porque me suplantaron la identidad y tuve que denunciarlo y abrir mi perfil, pero no lo uso y no me podéis encontrar ni en Facebook ni en Instagram ni tal. Cosas ya de los que llevamos muchos años en Internet que preferimos... Yo prefiero tomarme una cerveza, una chela con mis cuates en Ciudad de México cuando vaya para allá que está todo el rato ahí en Facebook, ¿no? Pero sí, en Twitter ahí me tenéis. Tengo los DMs abiertos, o sea que encantado, siempre encantado de ayudar y de colaborar con otros emprendedores. Siempre ayudo en todo lo que puedo y muchísimas gracias chicos por la oportunidad de estar con vosotros, de compartir esta historia y mucha suerte. Gracias. Que termines bien la semana, Diego. Hasta luego. No, gracias. Chao. Chao.